A ver esas palmas Y todo lo que respire Alabe a Jehová Yo recibí el ministerio del Señor Que en la noche que fue entregado Pan de nobles nos repartió Que en la noche que fue entregado Pan de nobles nos repartió La gracia sea con todos Para que en parte todos entiendan Que este es el himno de los ángeles de Dios Para que en parte todos entiendan Que este es el himno de los ángeles de Dios Aleluya Que su vestido es tan lavado Irreluciente de un mismo parecer Que su vestido es tan lavado Irreluciente de un mismo parecer Pan de nobles nos repartió La gracia sea con todos Para que en parte todos entiendan Que este es el himno de los ángeles de Dios Para que en parte todos entiendan Que este es el himno de los ángeles de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios